Un nuevo caso de otro hombre que murió atragantado con carne en medio de un asado. Por suerte a sus amigos no le cobraron la cuenta. Mujer entró a festejar a la pista del hipódromo que su padre había ganado una carrera y murió atropellada por un caballo. Le hicieron el cuento del tío a un anciano de 90 años y tras perder 130 millones de pesos murió del disgusto. Noticias oscuras en un minuto. Para que veas que siempre hay alguien peor que vos.